¿Qué tal amigos? Miércoles 10 de junio del 2020. Comenzamos con este repaso que hacemos cada día por la isla de Tenerife. Antes de comenzar, te recuerdo, si te interesa visitar Tenerife, vivir en Tenerife, trabajar aquí o cualquier otra cosa, te voy a dejar una tarjetita aquí arriba que te va a aparecer y también al final del vídeo tendrás otras listas de reproducción. Como estamos viendo ahora mismo, el día está bastante nublado aquí en Santa Cruz. Ahora mismo son las 3 y media aproximadamente de la tarde, algo de brisita y bueno, temperaturas bajas que ya llevamos desde comienzo de semana con amagos de lluvia, no lluvia, sale el sol tímidamente, pero bueno, lo estamos viendo aquí que hay brisita y un poco nublado. Vamos a pasar a ver las temperaturas, 25 grados de máxima para hoy, lo cual es bastante, 21 de mínima, pero ya estamos viendo que está bastante, bastante nublado. Para mañana 25 de máxima de nuevo y mínimas de 21, puede que entre las 12 y las 6 de la tarde salga el sol bastante, ya lo veremos. Hoy no creo que como está el día lo vayamos a ver. Pasamos a Playa de las Américas, la Playa de Troya, vemos aquí bastante viento también, el mar tiene que estar frío, o sea, tiene que estar congelado, yo no me metería ahora ahí, vamos, bueno, si estoy de turismo pues no me queda otra y lo tengo que probar la playa, pero vamos, debe estar bastante, bastante incómodo, no vemos el sol por ningún lado y si pasamos aquí a la Playa de los Cristianos, en el Puerto de los Cristianos, vemos bastantes nubes también y ni rastro de sol. Esa brisita que se hace incómoda estando sobre todo a la brilla del mar, pero bueno, que hoy tampoco en Arona vamos a ver el sol. Temperatura máxima de 22, mínima de 18, bastante nublado, probabilidad de lluvia cero, pero ya vemos que está bastante, bastante nublado. Para mañana máximas de 22 de nuevo y mínimas de 17. Vamos, si hay probabilidad de lluvia, pero muy bajito, no creo que llueva, pero vamos, que no va a salir el sol. El Puerto de la Cruz, como lo veíamos ayer, bastante, bastante tupido, cerrado, llámalo como quieras, negro, oscuro, vamos, pinta de frío como en las Américas. También hay brisita, vemos ese mar que no está tan bravo como otras veces, pero vamos, que hoy aquí tampoco vamos a ver el sol. Temperaturas 24 grados de máxima, 21 de mínima y para mañana 23 de máxima, 20 de mínima. Probabilidad de lluvia tan solo del 20%, tampoco creo que llueva, podría ocurrir, podría ocurrir, pero no lo creo. Bueno, vamos, que nos vamos a terminar la semana bastante nublado en toda la isla y mira el Tide como está hoy, nublado. O sea, era complicado verlo así, el que sigue o es así o estos vídeos lo ha ido viendo, la evolución y vamos. Hoy hay nubes arriba, así que eso quiere decir que el tiempo está bastante, bastante malo. La calidad del aire para hoy en Tenerife está ganando por mayoría la calidad buena, o sea, calidad del aire buena, aunque vemos algún puntito verde que nos indica calidad del aire justa por eso no troposférico. Bueno, pues nada, nos vamos a quedar con que la mayoría es bueno y nada, pues vamos a terminar con las noticias para hoy, que hay cosas, sí, es verdad que hablan de Tenerife, pero no son cosas, a ver, que no digo que no sean importantes, pero vamos, que para estar viendo sucesos, cosas de política y tal, pues no. Entonces he decidido quedarme con una noticia. Y la noticia que he elegido para hoy es que Tenerife gana tres banderas azules este 2020. A ver, han repartido bastantes banderas para toda Canarias, en total 51, pero claro, vamos a centrarnos nosotros en Tenerife, que son las que, vamos, las que nos tocan por lo menos en este tipo de vídeos, que estamos hablando solamente de Tenerife. Aquí puedes ver las que hay en Fuerteventura, en tal cual, pues mira, en Tenerife hay 12. En Adeje, el Duque, el Camisón, Las Vistas, el Muelle, Piscinas Naturales de Caletón, Playa La Jaquita, el Socorro, en el Puerto de la Cruz, Santelmo, las Piscinas Naturales de Pajamar y en Tacoronte, la Playa de la Arena. Pues bueno amigos, haremos un vídeo de estas playas, las ubicaremos y veremos alguna foto, eso será ya para el fin de semana. Pues nada, nos vemos mañana jueves, día 11 de junio. Un saludo. ¡Gracias!